¡Suscríbete al canal! Que nos cuente, que nos cuente. Mira, ahí se ven los jeroglíficos. Bueno, esta es una obra de un discípulo de Ayer Novenso Bernini, porque no lo alcanzó a terminar. Y el elefante tiene esa troza tan larga, porque ellos no conocían un elefante. Entonces, él hizo ese elefante que él pensaba que ha sido un elefante, pero no tenía, tiene las dimensiones más grandes de lo que un elefante de verdad. Pero igual es un elefante aséptico. Sí. Ah, que la trompa... Como dos veces una trompa. Nosotros nos dicen que cada artista se recuerda su actitud. Era muy botado. ¿Cómo dice Draco? Cada artista. Cada artista, según su actitud, hace... La escultura como puede ser, no te queda bien dotado. Ah. No sé si esto... Como Miguel Ángel, que los hace chiquititos, ¿no? Un chico. Salvador Dalí hizo una pintura famosa de un elefante, pero con zapatos de araña. Ah, entonces... Tenía un abelisco en la cima. Ah, sí. No sé si trae... Sí, sí, sí. ¿Tiene inspiración de esto? ¿Puede ser esto? ¿Está inspirado? No. No sé si trae... ¡Gracias! ¿Cuáles son los garros? No, no... ¿Por qué le levantan? ¿Por qué le levantan ahí? ¡Ahí está! ¡Gracias! ¡Giorgia! 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 ¿Qué dices? ¡Giorgia! ¡Giorgia! Las puertas del panteo se encuentran entre las puertas de bronce más antiguas del mundo que existen en la actualidad. Esta gigantesca puerta sobrevivió al saqueo medieval porque con el paso de los siglos el templo se fue transformando en iglesia. Y esta es la puerta más antigua todavía en uso en Roma. Estas puertas están muy equilibradas que una sola persona puede embajarlas o abrirlas fácilmente. Es una de las dos únicas puertas del mundo que aún conservan una cerradura de 2.000 años de antigüedad. Según informa el imperio romano, las puertas griegas y sobre todo romanas podían ser simples, dobles, triples, correderas o plegables. Las primeras bisagras aparecieron en Roma mientras que las primeras cerraduras ya existían en Egipto. Pero fueron los romanos quienes las mejoraron introduciendo el uso del metal. La conexión entre el panteón y Roma siempre ha sido inseparable. Este edificio con su famosa cúpula ha sido testigo de milenios de historia y entre todos los monumentos de la época romana es sin duda el mejor conservado. El primer panteón se construyó a finales del siglo I a.C. como templo dedicado a todos los dioses del mundo romano. El edificio fue reconstruido en la época de Augusto debido a los daños causados por un incendio y adoptó el aspecto que tiene hoy. En la práctica se trataba de un imponente edificio cilíndrico de hormigón, en cuyas circunferencias se crearon grandes nichos que contenían las estatuas de las deidades y coronado por un enorme cúpula, aún una de las más grandes del mundo. ¿Sabías que dentro del edificio hay una esfera perfecta? La distancia entre el suelo y la parte superior de la cúpula es idéntica al diámetro del edificio, lo que convierte al panteón en uno de los ejemplos más admirables de la ingeniería romana antigua. En 608 d.C. el emperador lo donó al papa Bonifacio IV y en 602 el panteón se convirtió en una iglesia llamada Santa María al Martírez y dedicada irónicamente a todos los primeros cristianos que murieron bajo las persecuciones de los romanos. El panteón sigue siendo una iglesia católica donde diariamente se celebran ritos y funciones. La cúpula y su ojo hacia el cielo. Puede que sea menos famosa que la de San Pedro, pero la cúpula del panteón es sin duda uno de los símbolos de Roma, que resiste las inclemencias del tiempo y el saqueo desde hace milenios. La cúpula es famosa por su gran agujero en el centro, llamado óculo, que es la única fuente de luz en todo el edificio. Cuenta la leyenda que el agujero de la cúpula en la antigüedad estaba sellado con una gran piña de bronce, que los demonios se habían transportado a Roma y que cuando el papa Bonifacio consagró el panteón como iglesia, los espíritus marinos huyeron del óculo llevándose la piña con ellos. Si se recuerdan de nuestro video en Urbino, de Rafaelo, pues que les comenté que he estado en el panteón, es aquí, el barrio donde está. Rafaelo. Bueno, esta es la tumba de Rafaelo Sancio, pintor y arquitecto que nació en 1400 años. En 1883 y murió en 1520. Y esta es la Madonna, la virgen de Sassu. Esta es la tumba de Humberto Primo, de rey de Italia. Una antigua tradición romana, el día de Pentecostés, aniversario que celebra la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, tiene lugar en la iglesia del panteón y hacen una ceremonia verdaderamente evocadora. Al finalizar la misa, los bomberos dejan caer miles de pétalos de rosas rojas desde lo alto de la cúpula a través de su ojo. Para los primeros cristianos, la rosa representa el Espíritu Santo y era el símbolo de sangre derramada por Jesucristo. El Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo. Fuera del panteón. ¿Qué tal? Sí, italiano en Italia. ¿Qué tal les pareció? Muy lindo, impresionante. Una arquitectura perfecta. Perfecto, excelente. Impresionante, genera efectos ópticos. Claro, claro. Que uno queda impresionado. Y uno queda impresionado de que, uno dice, eran personas de hace millones de años o algo, ¿no? Pero era tan inteligente, que pensaba tanto. Yo creo que ellos no tenían las cosas, pero ellos no tenían los celulares. Ellos tenían todo el encance de la mano. Ellos necesitaban soñar. A veces subestimamos la inteligencia del ser humano, porque cuando vemos cosas que no comprendemos, que cómo se hicieron, decimos, ah, le hicieron los extraterrestres. Genio y loco. Por supuesto, si no, no resulta la pena. Si no, no sale bien. La verdad es que el ser humano, si quiere hacer bien las cosas, estudiar, arriesga de hacer todo. Pero si no vas a disfrutar de ese ingenio y lo vas a poner en armas, en guerras, lo vas a destruir. No creas, destruye, no creas. El ser humano puede ser tan... tan costo y bueno, cuando está malo y pertenece. Pues bueno chicos, hasta aquí nuestro video del Panteo. Espero les haya gustado. Ya saben, suscríbanse a mi canal, Otemateca en Italia y... Mochileando. Mochileando. ¡Chao, Belly! ¡Chao, Belly! ¡Chao! Ya está Draco haciendo el videito. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Has decidido qué vas a comprar? Obvio, todo. ¿Qué vas a comprar chicos? Un barato. Un modesto. Un super barato. Sí, has visto que por eso es tan barato que no tienen ni precio. Nada. Yo creo que nos alcanzaría como por un botón. Sí. ¿Y tú, Andrea? Ya pensaste. Quiero comprar. Ya pensaste. Chicos, estamos entrando a la iglesia de San Giacomo en Augusta, también llamada San Giacomo del Incurabili. Se encuentra exactamente en Vía del Corzo, en Campo Marzo, y esta iglesia debe su nombre a la proximidad del Mausoleo de Augusto. El arquitecto de esta obra se llama Francesco da Volterra, quien inició su construcción en 1590 y se completó por Carlo Maderno en 1598 y 1612. Destacada por su función en la evolución de la arquitectura religiosa del siglo XVII. Durante la República Romana de 1844, la iglesia se transformó en establo y muchos de sus muebles fueron quemados en la Plaza del Pópulo. Fue restaurada en 1863. El interior está construido sobre una base elíptica rematada por una cúpula elíptica. Bueno, y esta iglesia está abierta todos los días de 8 a 12 y de 16.30 a 19 horas. Chicos, y con esta musiquita de fondo ha llegado al final de nuestro recorrido con los chicos de Mochileando. Yo estoy en Malteca, en Italia. Llegamos al final del día. Espero que se haya gustado bien con nosotros. Por supuesto, nosotros encantados, muy felices de habernos encontrado. Un poco tiempo, pero lo disfrutamos al máximo. Sí, vamos a volver. Y espero que se les vaya muy bien en sus viajes. Los lugares que faltan de conocer. Ya saben, ustedes se van mochileando. Que con ellos se van a encontrar lugares fantásticos, ¿no? Y suscríbanse también al canal de Guatemala Tech en Italia. Está muy entretenido, excelente. Ellos como anfitriones se pasaron excelente. Nada que decir. Muy amistosos, cariñosos. Mucha paciencia. Mucha paciencia nos tiene su objetivo. Así que chicos, se los agradecemos mucho. Cuando vayan a Chile o cualquier parte que nos encontremos, nos vamos a darles. Nos ponemos de acuerdo. Bueno, nos dejamos. Chao, chao.